Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, nos da mucho gusto saber que usted nos sigue acompañando, vamos con información en la línea telefónica, Alejandra Almada, adelante, Alejandra. Muy buenos días, Berta, buenos días al auditorio, les comento que Punto México Conectado Sonora invita al rally Business Model Canva Kids para niños de quinto y sexto año de primaria acompañados de un familiar adulto. El objetivo es aprender a ser una herramienta del modelo de negocio sin ningún conocimiento previo y es por los requerimientos ganar, ganar para emprender y divertirse. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Alejandra, por otra parte, y para revisar la agenda estratégica en materia educativa y los trabajos de la Secretaría de Educación y Cultura que realizará durante el próximo ciclo escolar, la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió con el titular y subsecretarios de la dependencia, instruyó al secretario de Educación y Cultura para que exista claridad tanto en la entrega de útiles y uniformes escolares, además de que las obras de infraestructura estén concluidas en su mayoría o en su defecto, no representen un riesgo para los estudiantes, por lo que pidió se instale una mesa de seguimiento de los trabajos rumbo al inicio del próximo ciclo escolar. El resto de Lucas explicó por su parte que uno de los temas centrales en los que se trabajará es el modelo educativo de Sonora ACA, es decir, asistencia, continuidad y aprendizaje. Es el momento de la información que tenemos aquí en Radio Sonora, quédese con Natalie Montaño, nosotros volvemos con más dentro de una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.